Messi va a jugar en el Inter Miami. ¿En algún momento te ilusionaste con que mira si cae en Newell? ¿Lo pensaste y dijiste, mira si hubiera Newell? Sabiendo por un lado que... A ver, en algún momento Messi pensaba, porque por ahí tal vez podía darse, sabía que es difícil. ¿Te hizo saber en algún momento que le gustaría, le hubiese gustado jugar en Newell? En la cabeza a lo mejor lo tiene, puede ser que lo tenga, pero es muy difícil. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, todo lo que mueve Leo atrás. El problema no sé si es tanto el que él venga a jugar, que ya es algo muy grande, pero todo el entorno, la familia, llevar a los chicos al colegio, eso es pesado. Y él piensa en todo eso, porque no es fácil ser él. Y lo ves y cuando uno está con él, y lo ves y es un pibe. Es muy, muy simple. Te digo, la verdad no sé cómo hace. No sé cómo hace porque siempre está con una sonrisa, se le acerca a todo el mundo, se saca fotos, siempre está de buen humor. Bueno, ni hablar ahora que pudo lograr lo que tanto peleó y tanto le costó. Pero uno la ilusión, el hincha sobre todo en Rosario, la tenemos o la teníamos, pero la verdad que uno sabe lo que es estar del otro lado y es muy difícil.